Amigos oyentes desde la ciudad del Vaticano reciban un saludo de Sofía Lobos y quien les habla Patricia Inestrosa. Hoy ante los micrófonos contamos con la dirección del Padre Ben Hackenhor y en la asistencia técnica de Gustavo Messina. Ahora en estos momentos en la Basílica de San Pedro está dando inicio la Vigilia Pascual en la Noche Santa presidida por su Santidad Papa Francisco. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de Vatican News en español, Facebook y Vatican S en YouTube. Están con nosotros entre ellas Settelmont TV, ESNE TV, EWTN, entre otras. En esta Noche Santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios. Seguidamente se está bendiciendo el fuego. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego. Concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a la fiesta de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es, Patricia, como vemos en imágenes, el Santo Padre está bendiciendo el fuego. El Santo Padre está en estos momentos grabando en el Sirio una cruz, la primera y la última letra del alfabeto griego, alfa y omega, y las cifras del año corriente, diciendo justamente Cristo ayer y hoy. Son tempora, et sécula, ipsi gloria, et imperium, per universa eternitatis. Amén. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Acabada la incisión, la cruz y los otros signos, el sacerdote puede incrustar en el Sirio cinco granos de incienso en forma de cruz, mientras dice, por sus llagas. En estos momentos el Santo Padre está grabando en el Sirio estos signos por sus llagas santas y gloriosas. El 3 nos proteja y nos guarde. Cristo, dominos. Amén. Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación, como parte del ritual, el pontífice enciende el Sirio pascual con el fuego nuevo, diciendo, la luz de Cristo que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. En breves instantes, el Santo Padre bendecirá el fuego, un fuego que representa el de Cristo, símbolo de purificación de nuestros corazones, momento tras el cual también el Santo Padre encenderá el Sirio pascual. En este acto se entona el pregón pascual, un poema escrito alrededor del año 300 que proclama que Jesús es el fuego nuevo. Y también se pone especial atención en la figura de la Santísima Virgen María, a quien hoy, todos los cristianos del mundo acompañan en su soledad, velando junto a ella la tumba de su amado Hijo. En estos momentos está iniciando la procesión hacia el altar, está precediendo el diácono que lleva el Sirio, le siguen el Santo Padre, el clero y los fieles. Mientras vemos en imágenes cómo avanza esa procesión hacia el altar en la Basílica de San Pedro, en esta noche santa en la cual los cristianos meditamos sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero esperando en nuestro espíritu con la confianza su resurrección. Hoy nos preparamos para escuchar en breves instantes una ceremonia que tendrá una liturgia de la palabra muy significativa. Escucharemos lecturas del Nuevo Testamento, donde podremos contemplar las maravillas que Cristo ha hecho por nosotros, liberándonos de la muerte mediante el bautismo y abriéndonos así las puertas de la vida eterna con su resurrección. Al encenderse la vela llevada por el Santo Padre, todos están entrando en la Basílica y el diácono entonado por segunda vez el Lumen Christi, se encienden después las candelas a los fieles. Cuando el diácono por tercera vez cantera el Lumen Christi, se encienden en cambio las luces de la Basílica. Es un momento de reflexión, un momento de encuentro espiritual interno entre cada uno de ellos, un momento muy emocionante. La Basílica Vaticana la podemos ver completamente a oscuras, donde nada más en medio del silencio se ve pasar la procesión de los diáconos seguidos con el Santo Padre y los demás, el clero, y se ven nada más iluminados tenuemente por estas candelas que poco a poco están siendo iluminadas también a todos los fieles de la Basílica Vaticana. Así es, precisamente una oscuridad, un silencio que nos ayuda a profundizar sobre el silencio y la oscuridad del vacío de la muerte de Jesús que después desembocará en la alegría y en el gozo de su resurrección. Tal y como ha dicho Papa Francisco en los días precedentes, hoy los cristianos celebramos la fiesta más importante de nuestra fe, la fiesta de nuestra salvación, la fiesta del amor de Dios por nosotros. Gracias. 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 En estos momentos en la Basílica Vaticana se procede a encender poco a poco las candelas de todos los fieles, un proceso por supuesto lento, se hace pasar una candela iluminando hacia los demás, hasta que cada uno de ellos logra, hasta que todas las filas y todos los fieles tienen sus candelas encendidas. Aún resuenan ayer lo que fue en el Viacrucis, las palabras que el pontífice dijo al lamentar la vergüenza de que los jóvenes hereden en el futuro un mundo fracturado por las divisiones y las guerras de la generación actual en la oración que pronunció en el Viacrucis, el pontífice, como es tradición, asistió a esta ceremonia que rememora el camino de Jesús de Nazaret hacia la cruz, sumido en un profundo recogimiento desde la cercana colina del Palatino. La cruz fue transportada por fieles, una niña discapacitada, dos religiosas, una familia de sirios, mientras se leían una serie de meditaciones que este año, sabemos, fueron encargados a un grupo de jóvenes estudiantes. Francisco también destacó el arrepentimiento que nace de la certeza de que solo Jesús puede salvar del mal y curar a los hombres y mujeres de la lacra del odio, del egoísmo, la soberbia, la avidez, la venganza, la codicia y la idolatría. Pero tras la vergüenza y el arrepentimiento, el Papa destacó la esperanza de que el mensaje cristiano continúa inspirando aún en la actualidad a muchas personas y pueblos que solo el bien puede derrotar al mal, solo el perdón puede abatir el rencor. En estos momentos la basílica se está iluminando completamente tras el tercer Lumen Cristian que ha cantado el diácono. El diácono al llegar ante el altar de pie y vuelto al pueblo canta por tercera vez Lumen Cristian y después, dentro de algunos instantes, iniciará el pregón pascual. Cuando el diácono recibe la bendición del Santo Padre, inciensa el sirio pascual y canta el anuncio pascual que los fieles se escuchan en pie con la candela encendida. Gracias. Mientras avanza la procesión y el Santo Padre se acomoda detrás del altar para iniciar esta celebración tan importante para nuestra fe cristiana, hoy nos vamos a preparar también para escuchar una liturgia de la palabra muy significativa. Escucharemos primero las lecturas del Antiguo Testamento, el relato de las maravillas que hizo Dios por su pueblo y a continuación las lecturas del Nuevo Testamento donde escucharemos las maravillas que Cristo ha hecho por nosotros. Se leerán en total siete lecturas que narrarán desde la creación hasta la resurrección, siendo la del libro del Éxodo la más importante, ya que relata el paso de los israelitas por el Mar Rojo cuando huían de las tropas egipcias hacia la salvación de Dios que vela por el futuro de su pueblo. El Santo Padre besa el altar y se dispone a iniciar esta celebración del Sábado Santo Vigilia Pascual. Esta es Vatican News con el servicio de imágenes de Vatican Media transmitiendo en directo desde la Basílica de San Pedro. En estos momentos está por dar inicio el pregón pascual. Se está acercando ahora el diácono hacia el pontífice. Ahí está inciensando el sirio pascual y cantará el anuncio después del anuncio pascual. Una Basílica Vaticana abarrotada, fieles de todas partes del mundo han dicho presentes, se encuentran ahora celebrando de esta manera la Semana Mayor en lo que es esta Vigilia Pascual del Sábado Santo. Vemos en imágenes como el Santo Padre bendice al diácono que se prepara para iniciar el pregón pascual. Será un canto, pregón pascual, en canto, exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del Rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del Rey Eterno se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. En otro momento también del pregón pascual podrán escuchar alégrese también nuestra Madre de la Iglesia, revestida de luz tan brillante, resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos que asisten a la admirable claridad de esta luz santa, invoca conmigo la misericordia de Dios, oh Nipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de los sus diáconos infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las alabanzas de este sirio. Y pro tantiregis victoria, duva insonet salutaris, gaudeat et telus tantis iradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis essenciat, amis ise caliginem. Letetur et Mater Ecclesia, tantis luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, hecaulare sultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritatem, unam mecum queso, Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut quime non meis meritis, intra levitarum numerum, dignatus est agregare, luminis sui claritatem in fundens, ceri huius laudem, in plere perficiat. Dominus vobis cum, etus spiritum tuum, sursum codat, amelus adominum. Grazias agamus, Domino Deo Nostro, dignum et iustum est, vere dignum et iustum est, invisibilem Deum Patrem Omnipotentem, filium queius unicenitum, Dominum Nostrum Iesum. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre, la deuda de Adán, y ha derramado su sangre. Así, canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie por el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo, son arrancados de los vicios del mundo. Y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia, y son agregados a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Oh, Feliz! ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Esta es la noche de la que estaba escrito! Será la noche clara como el día, y la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. ¡Gracias! En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Iglesia te ofrece, por medio de sus ministros, en la solemne ofrenda de este sirio, hecho con cera de abejas. ¡Gracias! 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 Te rogamos, Señor, que este sirio consagrado a Tu nombre arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche, y como ofrenda agradable, se asocia a las lumbreras del cielo. ¡Gracias! 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 pantinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, y es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. En estos momentos se apagarán las candelas para dar inicio a la segunda parte de la liturgia de la palabra. En esta vigilia, madre de todas vigilias, se proponen lecturas del Antiguo Testamento y dos del Nuevo, la Epístola y el Evangelio. Apagadas las velas, todos sienten y, antes de comenzar las lecturas, el Santo Padre hace Es una breve munición al pueblo con las palabras siguientes. Hermanos, con el pregón solemne de la Pascua hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos en silencio meditativo la palabra de Dios. Meditemos cómo en la antigua alianza Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo para nuestra redención. Oremos para que Dios, nuestro Padre, cumpla con esta obra de salvación comenzada con la Pascua. El lector se dirige a Lambón y en francés lee la primera de ellas. La creación del hombre del Génesis. Y dijo, Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. A continuación del Salmo 103, envía al Señor tu espíritu a renovar la tierra. Amén. 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 Oh Dios, que con acción maravillosa creaste al hombre y con mayor maravilla lo redimiste, concédenos resistir a los atractivos del pecado, guiados por la sabiduría del Espíritu, para llegar a las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. La segunda lectura en inglés, El Sacrificio de Abraham, del libro del Génesis. Una lectura del libro del Génesis. Dios puso a Abraham en la casa. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. A continuación del Salmo 15, Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Conserva, Dios mío, que me refugio en ti. Conserva, Dios mío, que me refugio en ti. Dominus pars, ereditatis me et calicis mei, tu esquidetines sorte mea, proponebam dominum incospectum mea semper, Coniam adextris test minum commovevor. Conserva me creus, O mias verabbi in te. Propterocletatum est cormem, Et exulta verunt precordia mea. In super et caro vea requiescent ispe, Quoniam non dere linques animam meam in inferno, Nec davis sanctum tum videre corruptionem. Conserva me creus, O mias verabbi in te. Notas mi facies vias vite, Plenitudinem laetitiae cum vultutu, De l'actiones indesteratua usque infinem. Conserva me creus, O mias verabbi in te. Oremos. Deus pater suma fidelium, Que promissionis tu e filhos difusa adopcionis gracia. Oh Dios, Padre supremo de los creyentes, Que multiplicas sobre la tierra a los hijos de tu promesa, Con la gracia de la adopción, Y por el misterio pascual hiciste de tu siervo Abraham, El padre de todas las naciones, Como lo habías prometido, Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada, Por Jesucristo nuestro Señor. La tercera lectura del libro del Éxodo será en español, El paso del mar rojo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, El Señor dijo a Moisés, ¿Por qué seguís clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, Y tú, Alza tu callado, Extiende tu mano sobre el mar, Y divídelo, Para que los hijos de Israel Pasen por medio del mar, Por lo seco. Yo haré Que los egipcios se obstinen, Y entren detrás de vosotros, Y me cubriré de gloria, A costa del faraón, Y de todo su ejército, De sus carros, Y de sus jinetes. Así, Sabrán los egipcios, Que yo soy el Señor, Cuando me haya cubierto de gloria, A costa del faraón, De sus carros, Y de sus jinetes. Se puso en marcha, El ángel del Señor, Que iba al frente, Del ejército de Israel, Y pasó a retaguardia. También, La columna de nube, Que iba delante de ellos, Se desplazó, Y se colocó detrás, Poniéndose, Entre el campamento de los egipcios, Y el campamento de Israel. La nube, Era tenebrosa, Y transcurrió toda la noche, Sin que los ejércitos, Pudieran aproximarse, El uno al otro. Moisés, Extendió su mano, Sobre el mar, Y el Señor, Hizo retirarse del mar, Con un fuerte viento, Del este, Que sopló, Toda la noche. El mar se secó, Y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel, Entraron en medio del mar, En lo seco, Y las aguas, Les hacían de muralla, A derecha e izquierda. Los egipcios, Los persiguieron, Y entraron tras ellos, En medio del mar, Todos los caballos del faraón, Sus carros, Y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, Cuando el Señor, Miró desde la columna de fuego y humo, Hacia el ejército de los egipcios, Y se sembró, El pánico en el ejército egipcio, Trabó las ruedas de sus carros, Haciéndolos avanzar pesadamente, Los egipcios dijeron, Huyamos ante Israel, Porque el Señor lucha, Por él, Contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, Y vuelvan las aguas sobre los egipcios, Sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, Y al despuntar el día, El mar recobró su estado natural, De modo que los egipcios, En su huida, Toparon con las aguas, Así, Precipitó el Señor a los egipcios, En medio del mar. Las aguas, Volvieron y cubrieron los carros, Los jinetes, Y todo el ejército del faraón, Que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Más los hijos de Israel, Pasaron en seco, Por medio del mar. Mientras las aguas, Hacían de muralla, A derecha e izquierda. Aquel día, Salvó el Señor a Israel, Del poder de Egipto. E Israel vio, A los egipcios muertos, En la orilla del mar, Vio, pues, Israel, La mano potente, Que el Señor había desplegado, Contra los egipcios, Y temió el pueblo al Señor, Y creyó en el Señor, Y en Moisés, Su siervo. Entonces Moisés, Y los hijos de Israel, Entonaron este canto al Señor. El canto es del Salmo del Éxodo, Cantemos al Señor. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor, Cantemos al Señor, Cantemos al Señor, Su victoria, Caballos y carros, Arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder, Es el Señor, Él fue mi salvación. Cantemos al Señor, Amén. 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 Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó hacia el mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Tu gran victoria destruye al adversario. Lanzas tu incendio y los devora como la paja. Oremos. También ahora, Señor, vamos a brillar tus antiguas maravillas y lo mismo que en otro tiempo manifestabas tu poder. Al liberar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la asalación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abraham y miembros del nuevo Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de la última lectura del Antiguo Testamento, con el Salmo Responsorial y Oración, se han encendido los sirios del altar y se está entonando el himno Gloria a Dios, que todos están prosiguiendo mientras, como se han oído, tocar las campanas a toda emoción y alegría. Amén. 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 Oremos. Dios nuestro, que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu filial, para que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos hacia la nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió también de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Acabada la epístola, el diácono se acerca al pontífice y le anunciará una gran alegría, un aleluya. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Dextera Domini fecit virtutem! ¡Dextera Domini exaltata est! ¡Nom moriar sed vivam! ¡Et narrab opera a Domini! ¡Aleluya! 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 El Evangelio será, según San Marcos, la resurrección. ¡Aleluya! El Evangelio será, según San Marcos, la resurrección. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Finalmente después del Evangelio, el pontífice dará la homilía. ¡Gracias por ver el video! 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 No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca la nación entera. ¡Gracias por ver el video! 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 Pascua significa creer nuevamente que Dios irrumpe y no encesa de irrumpe en nuestra historia, fidando en nuestros determinismos uniformantes y paralizados. Celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias, desafiando nuestros conformantes y paralizadores determinismos. Celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza. La piedra del sepulcro tomó parte, las mujeres del Evangelio tomaron parte. Ahora la invitación va dirigida una vez más a ustedes y a mí. Invitación a romper las rutinas, renovar nuestra vida, nuestras opciones y nuestra existencia. Una invitación que va dirigida allí donde estamos, en lo que hacemos y en lo que somos, con la cuota de poder que poseemos. ¿Queremos tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los acontecimientos? Hermanos y hermanas, no está aquí, ha resucitado y te espera en Galilea. Te invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor y decirte, no tengas miedo, sígueme. En este momento está por dar inicio la tercera parte, la liturgia bautismal. Apenas terminada la homilía, los diáconos acompañados por el ceremoniero versan dos cántaros de agua sobre la pila bautismal. Y el Santo Padre de pie hace la munición. Los neófitos son de diferentes países. La lista de los catecúmenos son uno de Albania, Castriot Cristian, de Italia, Francesco Michele. Italia, Iván Roberto Mendico. De Nigeria, John Francesco Ogad. Hay tres de Italia, cuatro de Italia. Mara María Palmitesa, Silvia Villa. Y hay un peruano, una peruana, Isabel Martínez Herman. Y una americana, Nathan Potter Potter. Hermanos, acompañemos con nuestra oración unánime, la alegre esperanza de nuestros hermanos para que Dios Padre Onipotente en su gran bododad los guíe a la fuente de la regeneración. A continuación, entonando las letanías, se responderá, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ruega por nosotros. Amén. 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 Santa María Madre de Dios, San Miguel, Santos Ángeles, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo. Amén. María Madre de Dios. San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, Santas Perpetua y Felicidad Santa Inés. San Atanasio, San Basilio, San Martín. San Benito, Santos Francisco. San Francisco y Domingo, San Francisco Javier, San Juan María Vianney, Santa Catalina de Siena. San Francisco y Domingo, San Francisco Javier, 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 San Francisco Javier. Muéstrate propicio, líbranos Señor de todo mal, líbranos Señor de todo mal. ¡Gracias! 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 inicio lo que es la renovación de las promesas bautismales. Así es, en esta ceremonia el Papa bautizará a ocho adultos, como decíamos anteriormente, tres mujeres y cinco hombres de edades comprendidas entre los 28 y los 52 años, cuatro italianos, un albanés, un nigeriano, un estadounidense y un peruano. Asimismo, a lo largo de esta ceremonia, el Santo Padre invita también a rezar especialmente por las familias, los pobres y los que sufren, sin olvidar que esta ceremonia va ofrecida por la intención de que los pastores de toda la Iglesia y en todas partes del mundo vivan una auténtica y verdadera sed de salvación de cada hombre. Se van encendiendo poco a poco las velas y nos preparamos para la renovación de las promesas bautismales por parte de todos los fieles presentes en la Basílica de San Pedro en este Sábado Santo, ceremonia de la Vigilia Pascual, aquí en Vatican News, con el servicio de imágenes de Vatican Media, cuando son las 10 menos 10 de la noche, hora local de Roma. Carísimi, Queridos hermanos y hermanas, han pedido el bautismo y se han preparado por un largo periodo. Ahora, con confianza ante la Iglesia y junto a todos los que participan en esta Santa Vigilia, antes de ser bautizados, hagan su profesión de fe. Renunciate al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mal para que no dominen ustedes el pecado. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Se apagan ahora las candelas y comienza el momento del bautizo, digamos, de cada uno de los neófitos. Amén. Se han acercado los ocho catecúmenos, acompañados por sus padrinos o madrinas. Castriot Cristian, de Albania. Si, lo voy. Castriot Cristian, yo te patezo en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Francesco Michele, yo te patezo en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Isabel, ¿no te patezo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Espíritu Santo. Iván Roberto, ¿puedes recibir el batismo en la fe de la Chiesa que todos hemos profesado? Sí, lo voy. Iván Roberto, ¿puedes recibir el batismo en la fe de la Chiesa que todos hemos profesado? Sí, lo voy. Señor Francesco, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo? María María, ¿puedes recibir el batismo en la fe de la Chiesa que todos hemos profesado? Sí, lo voy. María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo? María María, ¿puedes recibir el batismo en la fe de la Chiesa que todos hemos profesado? Sí, lo voy. María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo? María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo? María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? María María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? María María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? María María María, ¿puedes recibir el batismo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo? Amén. En estos momentos seguirá la entrega de la vestimenta blanca. Queridos hermanos, se han convertido en una nueva criatura y están revestidos con Cristo. Entonces reciban la vestimenta blanca y la llevan sin mancha al tribunal de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A continuación, los padrinos o madrinas entregan la vestimenta blanca a cada uno de los neófitos. Amén. 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 A continuación, acérquense padrinos y madrinas para entregar a los neófitos el símbolo de la luz. Se les entregará el sirio pascual. Cada uno de ellos encienden sus velas y su sirio y se regresan a sus lugares. Los ocho neófitos están encendiendo en estos momentos sus sirios. Son los padrinos o madrinas que encienden esta candela del sirio pascual y la entregan a los neófitos. Son los padrinos. Son los padrinos. Son los padrinos. Son los padrinos. Pueden ir al encuentro del Señor que viene con todos los santos en el reino de los cielos. A continuación, la celebración de la confirmación. Queridos neófitos que en el bautismo han renacido a la vida de hijos de Dios y se han convertido en miembro de Cristo y de su pueblo sacerdotal. Ahora, les falta recibir el don del Espíritu Santo que el día de Pentecostés fue enviado por el Señor sobre los apóstoles y que fue comunicado a los bautizados por los apóstoles y sus sucesores. Así, recibirán según la promesa la fuerza del Espíritu Santo para que, más perfectamente conforme a Cristo, puedan dar testimonio de la pasión y resurrección del Señor y ser miembros activos de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo en la fe y en la caridad. Queridos hermanos, oremos a Dios Omnipotente para que derrame sobre estos neófitos el Espíritu Santo que los confirme con la riqueza de sus dones y con la unción crismal, los haga completamente obedientes a Cristo, su único Hijo. Frateri carissimi, preghiamo a Dio Omnipotente perché è fonda su questi neófiti lo Espíritu Santo. Que los confirme con la riqueza de sus dones y con la unción crismal, los renda plenamente conforme a Cristo, su único Hijo. El Santo Padre impone las manos sobre los confirmandos. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y que nos concedió la remisión de los pecados, nos guarde en su gracia, en el mismo Jesucristo nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. 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 Espíritu Santo que se les ha dado en dono. La pace sea con ti. Francesco Michele Isabel, riceve il sigilo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sea con te. Isabel, riceve il sigilo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sea con ti. Ivan Roberto, riceve il sigilo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. La pace sea con te. 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 Queridos hermanos, envueltos en la luz pascual del Señor resucitado, con renovada esperanza, alcemos al Padre nuestra oración. Custodí en la Iglesia la perenne novitad de la Pascua. Custodí en la Iglesia la perenne novitad de la Pascua. Suscita en los obispos la tu misma sed de salvación por cada hombre. Custodí en los gobernantes tu espíritu de sabiduría y de luz. Enciende en los recién bautizados el deseo de la vida eterna. Custodí en los gobernantes tu espíritu de sabiduría y de luz. Vence la dureza de los corazones y ábrelos a la acción de tu gracia. Colma con la abundancia de tus dones a los pobres y a los que sufren. Recibe a nuestros difuntos y llévalos a contemplar la luz eterna de tu rostro. Oh Padre que en la Pascua de Jesús nos hiciste partícipes de tu misma vida colmados de tu gracia y guiados por el camino de la santidad por Cristo nuestro Señor. Ahora viene la segunda, la cuarta parte de esta vigilia pascual, la liturgia eucarística. Los neófitos llevan al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio. Así es Patricia y como nos decías en estos instantes los fieles nos adentramos en el misterio más recóndito de la Pascua en la que se vive la alegría cristiana más grande, esa alegría expresada hace unos breves instantes con ese sonar, ese ruido de las campanas. Jesús ha vencido a la muerte. El mensaje también central de la humilidad del Papa Francisco. En esta celebración eucarística hacemos memoria y actualizamos gozosamente la muerte y resurrección del Señor quien murió de una vez por todas pero que cada año vuelve a resucitar en nuestros corazones. No se trata solo de una expresión externa de nuestro gozo interior como cristianos sino de plasmar fundamentalmente una actualización gozosa interior de la resurrección de Cristo y de nuestra esperada resurrección junto a Él. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Sanctus, 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 Dominus Eus, Amén. Sanctus, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hijos e hijas, me dirijo a ustedes en esta noche gloriosa, regenerados por el agua y el Espíritu Santo. Reciban por primera vez el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, Señor, les haga crecer siempre en la amistad y en la comunión con toda la iglesia. Y que sean un viático constante de vuestra vida y compromiso del convite eterno del cielo. Ecian rei, ecian quitoli pecatamonti. Beati, che acceneran agli evocati sunt. Domine non sum dignus, in vincu estetetum meum, setanto di verbo, et sanabitur anima mea. Amén. 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 La antífona de comunión ha sido inmolada a nuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Aleluya. Mientras está llevándose a cabo el momento de la comunión, Sofía, podemos hacer un poco un comentario de lo que ha sido una bellísima homilía del Pontífice. Así es, Patricia, una homilía muy profunda y significativa en esta noche tan especial para los cristianos del mundo que conmemoramos no solamente la meditación sobre la pasión y muerte de Jesús, sino su resurrección. Un mensaje de esperanza que grita a toda la humanidad, dijo el Papa Francisco en la homilía que escuchamos hace unos instantes. Inmersos en la oscuridad de esta noche y en el frío que la acompaña, sentimos el peso del silencio ante la muerte del Señor, dijo el Papa. Así inició una homilía en la cual el Pontífice hizo alusión a las horas posteriores a la muerte de Jesús, donde el dolor y el miedo paralizaron completamente a los discípulos. En ese momento callaron frente a la injusticia, frente a las calumnias y frente al falso testimonio que condenaron al Maestro. Y ante este silencio de los discípulos hace ya más de dos mil años, el Santo Padre evoca ese momento de silencio y lo traslada a la actualidad, a nuestro tiempo. Los cristianos de hoy también, en ciertos momentos de nuestra vida, callamos o somos indiferentes ante el sufrimiento del hermano que tenemos al lado. Y aquí el interrogante que plantea el Papa Francisco, ¿qué decir ante tal situación? ¿Qué hacer? ¿Hablar en favor de Jesús o escondernos, callarnos, escapar como hicieron en su momento los discípulos? El Santo Padre nos da hoy en su homilía un mensaje de esperanza, un aliento que nos empuje como cristianos en cualquier parte del mundo donde nos encontremos a llevar la buena nueva, la noticia, el anuncio más grande de toda la humanidad. Jesús ha resucitado. Además, el pontífice ha explicado que a pesar de nuestros silencios tan contundentes, la piedra del sepulcro gritó y en su grito anunció para todos un nuevo camino. Fue la creación la primera en hacerse eco del triunfo de la vida sobre todas las formas que intentaron callar y enmudecer la alegría del Evangelio. Fue la piedra del sepulcro la primera en saltar y a su manera entonar un canto de alabanza y admiración, de alegría y esperanza al que todos somos invitados a tomar parte. Y así dejar espacio para el mayor anuncio que jamás la historia haya podido contener en su seno. No está aquí. Ha resucitado. Así lo dijo el sucesor de Pedro, destacando el valor de este anuncio que sostiene nuestra esperanza y la transforma en gestos concretos de caridad. Así es, un anuncio que debe animar a cada cristiano en cualquier lugar del mundo y a pesar de las circunstancias a las que deba enfrentarse a perseverar en el camino de la fe. Destacamos también, Patricia, un fragmento de la homilía en el cual el Papa Francisco profundizó sobre el sentido del sepulcro vacío de Jesús. La tumba vacía, una tumba que interpela constantemente a hombres y a mujeres de todos los tiempos y de todas las generaciones. A no dejarse vencer por la indiferencia y a lograr ahondar, más aún si cabe, en el misterio más grande de la humanidad. Cristo ha resucitado. El Papa Francisco dijo que la tumba vacía de Jesús quiere hoy desafiar, movilizar, cuestionar, pero especialmente quiere animarnos a creer y a confiar que Dios acontece. Dios, en cualquier situación, en cualquier persona, llega y toca el corazón de cada uno de nosotros. Su luz puede llegar hasta los rincones menos esperados, dijo el Papa, hasta los rincones más cerrados de la existencia. El Papa reiteró también que Jesús resucitó de la muerte, resucitó del lugar del que nadie esperaba nada, y hoy nos espera al igual que esperó a las mujeres que llegaron aquel día al sepulcro para hacernos tomar parte de su obra salvadora. Sofía, y es que además, recordemos, como el Santo Padre lo dijo, celebrar la Pascua es volver a creer que Dios irrumpe y no deja de irrumpir en nuestras historias, desafiando nuestros conformantes y paralizadores determinismos, y que por consiguiente, celebrar la Pascua es dejar que Jesús venza esa pusilánime actitud que tantas veces nos rodea e intenta sepultar todo tipo de esperanza. Y antes de seguir con la ceremonia, el Pontífice se cuestionó, propuso una cuestión dirigida a todos ahí donde estemos, en lo que hacemos y en lo que somos, con la cuota de poder que poseemos. ¿Queremos tomar parte de este anuncio de vida o seguiremos enmudecidos ante los acontecimientos? Así es, una pregunta a la que cada uno de nosotros debe responder de manera personal, de manera interna, a través de un encuentro profundo con Dios. Cada cristiano está invitado a responder si quiere tomar parte de ese anuncio de vida o si por el contrario quiere seguir enmudecido ante este acontecimiento trascendental. Que en esta Pascua Dios nos devela, una vez más, el misterio más grande de su amor por la humanidad. Un Dios, dijo el Papa, que vuelve a decirnos, no está aquí, ha resucitado. Un Dios que nos espera en Galilea y que nos invita a volver al tiempo y al lugar del primer amor, diciéndonos una vez más, no tengas miedo, sígueme. Y es que Cristo vivo nos precede en los necesitados. La Vigilia Pascual también en el Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, del Administrador Apostólico del Patriarcado Latino, celebró la Vigilia Pascual del Sábado Santo con algunas horas de antelación debido a las normas que regulan el lugar sagrado. Al morir, él murió al pecado una vez por todas y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. En esta Vigilia celebramos la fidelidad de Dios a la alianza y su perdón, reitera Monseñor Pierre Batista Pizzabala, haciendo hincapié en que a lo largo de los siglos, Dios nos hace más que perdonar y reactivar su relación con el hombre, desde Adán, Abraham hasta Jesús, aquel que atravesando la muerte y el pecado nos devuelve a aquella comunión plena, una vez por todas. Así es, Cristo resucitado es nuestra esperanza, nos precede en nuestros hermanos. Como decías Patricia, la esperanza no está aquí, la esperanza es Él que vive en el Padre y en toda criatura que tiene hambre y sed, que está desnuda, que no tiene techo, que está enfermo o encarcelado. El sepulcro, por tanto, nos lleva a un gesto de piedad, mientras el que vive nos pide que vayamos y que lo precedamos por doquier en el mundo. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado en un mismo sacramento pascual por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ha concluido la celebración la Vigilia Pascual con la misa. La misa ha terminado. Amén. 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 El cántico del Reginacelli y el Papa Francisco reza ante la imagen de Nuestra Señora, ofreciéndole esta Eucaristía que hemos celebrado hoy en el Sábado Santo, Vigilia Pascual. Amén. 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 Amén.